En las últimas horas, la Policía Nacional logra la captura de una mujer la cual era buscada para que responda por el delito de concierto para alinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Ada sierra Córdoba por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Esta mujer hacía parte de una estructura criminal que fue desarticulada en el año 2018, conocido como el Combo de la Nora, y fue recluida ya en un establecimiento carcelario. Información recolectada de fuente humana permite que integrantes de la seccional de investigación criminal lleguen en las últimas horas hasta la carrera 19 con calle 18A del barrio Dangón de la ciudad de Baylupar, donde logran individualizar a la señora Ada Stephanie Sierra Córdoba, de 29 años, quien es requerida mediante orden de captura emanada por el jugado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Baylupar por el delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes agravado y concierto para alinquir con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Es de anotar que esta mujer hacía parte de una estructura criminal desarticulada en el 2018, conocido como el Combo de Nora, quienes se dedicaban a tráfico local de estupefacientes con los demás delitos conexos que esta actividad criminal trae. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía 12 Especializada EDA de la ciudad de Baylupar.